Súper feliz porque en este momento fiestas y personalidades recibe a una invitada que queremos mucho. Pero es una mujer que debemos guiarnos de ella. Ustedes van a ver por qué. Por esa trayectoria de familia profesional, de mujer fuerte pero sensible a la vez. Ella es actriz, pero la podemos ver bailando en cualquier momento. Pero ella escribe, ella produce, ella dirige. Dios mío, es una mujer de fuerza que recibimos aquí en Fiestas y Personalidades a Judith Rodríguez. ¡Ay! ¡Dios mío! ¡Guau! ¡Pero qué súper linda y práctica! ¡Di qué bello! Así es. Así. Los protocolos, señores. Claro, lo estamos siguiendo. Como debe de ser, ¿verdad? ¡Bella! ¡Bella! Yo decía, va a venir con el pelo lacio o con el pelo risto. Yo quiero hacerme unos ristos en el salón porque... Tenía que hacerte tus ristos. Gracias, mi amor. Igual tú te ves bien siempre. Yo también que déjame esforzarme para brillar un chin-chin por lo menos. Como debe de ser. Mis invitados, así, mira. Porque tú eres la estrella de esta noche. La personalidad que entrevistamos hoy para que la gente conozca un poquito más de Judith Rodríguez. No solamente la actriz, sino la mujer. Gracias, mi amor. Me encanta. Tu maquillaje es sencillo pero hermoso. Tu pelo, tu vestido. Te cuidas mucho. Antes de hablar de Judith en todo... Porque ahora que te veo tan bella, recuerdo que en las últimas alfombras de premios, Iris, Soberano, no sé cuál más, siempre vemos que Judith llama la atención por el peinado, el maquillaje, el vestuario. En mi mente viene un blanco y negro que tú te pusiste. Eso fue en el Soberano en el 2018 cuando ganamos con Carpintero, Mejor Actriz de Cine, Mejor Película y así. Y eso fue un diseño de Yusef Sánchez. Yo amo los diseñadores dominicanos. Algunos particularmente me llaman mucho la atención. Yusef Sánchez, Cine Facheli, que me vistió el año siguiente, Ariel Encarnación, Manel y Cortega. O sea, yo adoro los diseñadores dominicanos y también que son jóvenes y que tienen algo interesante para poner en la escena. Yo creo que eso es arte también. Es una forma de expresión y yo siempre he creído en la moda como una manera de expresar. No lo que está de moda, sino en la moda en general, la creación a través de las telas y texturas, como una manera de expresar quién tú eres, cómo tú te sientes ese día y qué tú quieres proyectarle a los demás. Pero mencionamos diseñadores, pero cuando yo veo a Yudy en su casa, con ropa, ropa sencilla, yo veo unas fotografías espectaculares y veo una esencia que no tiene nada que ver ni con maquillaje ni con ropa. Sí. O sea, esa es Yudy. ¿Cuál es el estilo de Yudy? Mira lo que pasa es que yo no puedo definirme con un estilo porque yo soy muy de cómo yo me siento. Dependiendo de cómo yo me siento ese día, yo me arreglo de acuerdo a. Y siempre ha sido así. A mí nunca, yo entendí ahora que a mí nunca me han gustado las etiquetas de ningún tipo. Yo no te puedo decir que a mí me gusta ser una rocker o una muy dark o una muy pop o muy fashionista. No, porque yo siempre voy con cómo yo me siento en ese momento y ha sido muy inconscientemente. Entonces, nada, yo soy una contradicción ambulante. Pienso yo que eso es lo simple y lo complejo de la vida. A la gente le gusta. No sé, ¿tú crees? No sé. O sea, creo que de mi círculo cercano del cual me rodeo y de quienes me llevo constantemente, como que siempre me han hablado así, como que le encanta mi estilo y eso. La gente te sigue tanto que en esta pandemia se le ocurrió a todo el mundo hacer live y agarrar esas redes sociales que me aburrieron a alguna gente que yo diario querían estar. Pero cuando Judy hacía un live, tú fuiste de la que tuviste éxito. Tú, Irving, no sé quién más. Irving le fue muy bien. Varios más, pero que Dios me hiciste. Pepe Sierra también. Tú sabes lo que pasa. Yo creo que los lives tenían éxito por los invitados que yo tenía. Y aparte de que yo traté de hacer lives más acerca de la personalidad, o sea, de tu persona, de quién tú eres en la vida real, cuál es tu historia, qué tú aportas a la vida con lo que tú has vivido, con tus experiencias. Y yo creo que eso era lo que funcionaba más que nada. A mí me gusta mucho el lado humano de la gente y de las cosas. Entonces, por eso tal vez funcionaron bien. Raymond Pozo me dio un live preciosísimo. Vicente Santos también, que mucha gente no conocía de dónde venía Vicente. O sea, su historia fuera del mundo del arte, porque Vicente está en el arte desde los 12 años. Igual que Raymond, que está en el mundo del arte y del humor desde muy joven. Pero nadie sabe que estas dos personas, que son gigantes para mí, vienen de un estado de vulnerabilidad desde muy pequeño, de la pobreza, de trabajar desde muy chiquito, vendiendo frutas, limpiando zapatos, etc. Y cuando jóvenes ven esto, pues se inspiran. A veces a mí me mandan DMs en Instagram diciendo, yo quiero ser actriz, pero yo no tengo los recursos económicos para hacerlo. Yo no tengo el dinero para lograrlo. Y yo le digo, oye, yo también vengo de ahí. Pero, no sé, Bellas Artes es gratis. Y yo me fajaba y me iba a pie de un punto a otro. Ahorraba una parte del pasaje para comprarme una merienda. Y cogía la ruta 8, que en ese momento me costaba 5 pesos. Y después caminaba a la otra parte que me faltaba para llegar a la escuela. Lo mismo hacía Vicente. ¿Tú me entiendes? O sea, yo vengo de una familia muy, muy, muy humilde, muy de abajo. Y yo me decidí desde muy pequeña por el arte, el ballet. Gracias a Dios, mi mamá decidió ponerme y hacer ese esfuerzo. Pero, yo sé que es difícil cuando tú no tienes economía. Y tú saques el tiempo para darle esa explicación a tus seguidores. Sí, y mando audios y les escribo y trato de responderles. A veces no respondo de una vez porque se van como a una bandeja de solicitudes. Y no siempre tú lo ves y no tengo el tiempo. Yo no soy muy buena con las redes sociales, para nada. Incluso te acabo de decir que me voy a quitar por un tiempo porque quiero enfocarme en algunas cosas de creación. Estoy escribiendo algo. Y no siento que me estoy alimentando espiritual ni intelectualmente mucho de las redes últimamente. Entonces, prefiero alimentarme de otras cosas. Pero sí, yo me tomo el tiempo de responderle a todo el que puedo. Bueno, como tú tomas ese tiempo y ya hiciste la introducción de que no fue fácil y de que caminaste a pie y que no tenías unos padres millonarios que te llevaran, ¿verdad? en un vehículo y eso. Vamos a hablar un poquito de esa historia, de que leí que yo quiero ser bailarina, pero ya a los 15 no me puedo inscribir en Bellas Artes, si no tengo 8. Y de esa historia de, bueno, seré actriz. ¿Cuándo fue esa decisión? Tremenda locura. Yo termino la secundaria a los 15 años. Yo estudié en el Liceo Escuela Nuestra Señora del Carmen, que era de Monjas, manejado por Monjas, y es una escuela pública. Y yo quería, ya yo tenía un tiempo estudiando ballet en escuelas privadas, que mi mamá hacía el esfuerzo y me las pagaba. Y yo quería ir algo más pro y quería irme por la danza contemporánea. Entonces tenía una amiguita en la secundaria que era estudiante, pero desde chiquitica, de la Escuela Nacional de Danza. Y voy, yo soy en Bellas Artes, y yo voy emocionada, esto es lo que yo voy a hacer. Esta es mi profesión, yo no tengo más nada, yo no voy para la universidad. Y mi papá y mi mamá, pensando que es como hobby, como siempre, pues mi papá me lleva a averiguar y todo para entrar a danza. Y ahí me dicen que no, que ya yo tengo 15 años, que solo con los varones se hacía esa excepción, porque había menos varones, tú sabes. Y a mí se me partió el alma en dos, porque yo me quedé en blanco, como que qué voy a hacer en la vida. Yo no sé qué más hacer. Yo me imaginaba de tour como bailarina de Janet Jackson y de todo eso. Oye, va a cop dancer, mi amor, atrás, dando pirueta y despatillándome. Y la misma muchacha al verme me dijo, no, pero la secretaria me dice, no, pero baja, que ahora mismo están haciendo audiciones para entrar al preparatorio de teatro, de arte dramático, y luego ver si te aceptan y entras a la escuela de teatro, dirigida por Jafé Cerulli en ese tiempo. Y yo le dije que no, que a mí no me gusta el teatro, que a mí no me gusta la actuación. No, a mí no me gustaba nada de eso. Que a mí no me gusta el teatro, que a mí no me gusta la actuación, eso no es lo que yo quiero hacer en la vida. Y me arruinaron mis sueños y todo, tú sabes. Dramatiquísimo en ese momento. Y ahí fue que ella dijo, tú tienes que bajar. Tú tienes que bajar a hacer esa audición. Y mi papá empezó a convencerme, porque mi papá es adicto a la lectura. Y mi papá asocia el teatro a la literatura, Shakespeare y demás. Y yo decía, a mí me encanta leer, pero no me gusta la actuación. Y papi me convence. Pensando él, que era un hobby. Pues él me convenció, yo hago la audición, me fue súper bien, luego hago el preparatorio, hice mi casting, que es como una audición también, de ser o no ser, de Hamlet. Y pasé la audición. Y a los seis meses yo estaba perdidamente enamorada del teatro. Mis padres histéricos. Mal, mal, mal. O sea, fue un tiempo de guerra en mi casa. Claro, ellos querían que te hicieran una carrera universitaria. Y la hice. O sea, mi mamá, al final, ella misma movió sus fichas. Yo primero empecé a estudiar publicidad en APEC. No me gustó, no era lo mío. Terminé el semestre y llegó comunicación social a la Pucamaema. Mami me hizo los trámites para yo aplicar una beca. Me gané una beca y yo estudié. Y yo soy licenciada en comunicación social becada de la Pucamaema. Y de verdad que no me arrepiento porque también me enamoré de la carrera. Y por eso le tengo tanto respeto a la comunicación y al periodismo. O sea, que cuando usted la vea nombrada por ahí, no sé, no tengan, lean primero el currículo para que después no digan que es por carita o por fama. Pero yo llegué a trabajar. ¿En dónde? Yo trabajé en AME 47 como en producción y como host. Yo trabajé en la revista U Urbanita con María Virgen Gómez. Muy buena. Yo tuve entrevista una o dos veces con el equipo de Nuria Piera, con Sonia, para ver si trabajaba. Ay, ya tú te imaginas. Tú te imaginas. Ella sabe en eso. Pero yo con el caso de Nuria, yo empecé a hacer una serie juvenil que se llamaba Apasionado. La segunda vez que me llamaron, la segunda vez, porque era por recomendación de mis maestros, gracias a Dios, el de Vila me recomendaba, el Viralora me recomendaba y de verdad que se los agradezco por creer en mí de esa manera. Pero ya la segunda vez que me llamaron de Nuria, yo estaba en Apasionados, que lo daban en Antena Latina, y me decía, a ti no te conviene una mujer que está haciendo de una chica que baila y es nerda y actuando, o sea, en televisión y tú tenerla también en tu equipo. La gente no te lo va a creer, o sea, no va a tener credibilidad con como este medio. Así, así son aquí. Y bueno, nada, el mundo me ha llevado por aquí. Ay, mira, yo he leído muchas cosas de Judith, pero esa yo no me la sabía. Hay muchas cosas que la gente no sabe porque no hacen las preguntas adecuadas. ¡Guau! Mira, lo que siempre te van a preguntar en todas tus entrevistas fue de una experiencia de cáncer que tuviste y que eso te fortaleció. Bueno, mira, yo soy sobreviviente de cáncer, para los que no saben, linfoma Hodgkin en el mediastino. Mi situación empezó cuando tenía 19 años, pero no daban con lo que era, así que duramos alrededor de 6 a 7 meses haciéndome biopsias, o sea, investigándome como yo le digo ratón de laboratorio porque me hicieron de todo, de todo, y nada daba con lo que yo tenía. Y al final, en diciembre ya, bueno, ya para empezar el año, esa fue la noticia, que yo tenía cáncer. Y me acuerdo que mi papá se detuvo en el vehículo, me acababan de dar de alta de una última operación que me hicieron bien grande, y ahí fue que él nos dio la noticia a todos y nos dijo, no te preocupes, esto lo vamos a resolver. Eso fue lo único que él dijo en verdad, y ahí ya yo caí que efectivamente yo tenía cáncer. Y nada, todo ha sido un proceso de sanación, no solamente sanación física, porque hay otro proceso que se da detrás, que es la sanación espiritual, energética y psicoemocional, que afecta mucho a los pacientes. No es nada más la parte de que tú tienes cáncer y punto. Detrás de esa noticia, hay otro background un poquito más profundo, que es cómo tú recibes eso. Y cuando tú estás pasando el proceso, todas las personas que tú empiezas a conocer, que también tienen cáncer, diferentes tipos, pero cáncer igual que tú, y muchas veces no logran sobrevivir o al cáncer o al tratamiento, y tú tienes que aprender a lidiar con la pérdida, con el duelo. Yo era muy joven, y yo era la primera vez que estaba tan expuesta al tema de la muerte, y al tema de perder gente que para mí eran increíblemente valiosas, jóvenes igual que yo, y no estaba preparada yo para eso. Y lo he entendido a través de los años. ¿Por qué me dolía tanto hablar de ese tema? Y ahora es que yo puedo entender que es porque me ha dolido perder esas personas que merecían estar vivas, que merecían estar sanas y bien, que eran jóvenes igual que yo. ¡Wow! ¡Qué experiencia, Yurri! ¡Qué bien escucharte hablar! Porque eso hace que uno se sensibilice también y que se ubique a veces en tantas cosas buenas que le han tocado, y a ti te tocaron cosas muy espectaculares. ¿Por qué? Espérate, déjame acordarme. ¿Por qué? Ajá. Y eso no lo leí ahora, eso fue hace mucho. Tú te ibas a vivir fuera o una experiencia afuera, y te casaste, saliste embarazada. Yo tenía una beca para irme a estudiar guión en París, en Francia. Porque la niña sabe varios idiomas. Déjenme decirle que no lo dije al principio. Exacto. Y bueno, era una gran ilusión mía. Primero yo siempre he querido tener esa experiencia de estudiar fuera. Yo amo estudiar, me gusta mucho como nutrirme. Y nada, me ilusionaba mucho precisamente aprender guión con estos maestros y bueno, fuera de Dominicana y quedé embarazada de Maya. Entonces, nosotros, mi esposo y yo tomamos la decisión, obviamente, de seguir adelante con la familia y de tener esta otra experiencia de vida que no era realmente la que yo me imaginaba porque luego del cáncer, una de las posibilidades era que yo quedara estéril. O sea, yo no sabía si iba a poder tener hijos o no. Y bueno, ahí llegó Maya. Entonces, Maya ha sido la real bendición de mi vida. Cuando Maya nació, yo creo que ese ha sido mi amuleto de suerte y mi gran impulso como para luchar mucho más y con más enfoque en lo que yo quiero en la carrera y en la vida. Señores, yo voy a hacer una pausa porque no hemos hablado de premios, de compañeros de trabajo, de proyectos, de películas, de qué hiciste, qué vas a hacer este 2021 y hablar de esta belleza que yo creo que tiene la sangre de mami porque tiene saojo. Así que una pausa y regresamos con Judy Rodríguez. Continuamos con esta embajadora de la niñez también. Tengo que hablar de eso que fue una red de prensa. Ella sabe que yo siempre la sigo, la apoyo. Además que ella siempre tiene noticias buenas. Esas son cosas que a uno lo... Dice, ay, tú tienes preferencia con Judy. No, mi amor. Tiene noticias buenas. Entonces, es así la vida. Ay, 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 ay. Embajadora de Save the Children. Embajadora honorífica de Save the Children dominicana. Sabes que Save está en muchísimas partes del mundo, España, Estados Unidos y nada, me dieron ese honor y como tú sabes porque tú estabas ahí y tú sabes que te lo agradezco y te lo agradecí enormemente como siempre porque tú eres un gran pilar. Del periodismo y más para nuestra área, para lo que es el arte realmente y el espectáculo que a veces uno se confunde por el tema de lo que es ahora el espectáculo que se mezcla con... Yo lo he dicho, no es retuitear y subir noticias a tú. Es ir a la fuente, ir al lugar y ahí me encontré con Judy. El arte es un hecho, un hecho vivo que se da en la realidad, en la vida real. No es nada más en las redes ni es tendencia ni es pasajero. El arte no es tendencia ni es pasajero. Lo que perdura en el arte es lo trascendental y para hacer eso hay que cultivarse y cultivarlo. hay que trabajarlo. Entonces, esa es la diferencia de la rapidez sin criticar las redes ni los influencers ni nada que tiene también lo suyo. Es maravilloso, pero eso no es arte. Eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Pero nada, te agradecía que estabas ahí y yo había comentado en ese momento que yo tenía tiempo buscando algo que fuera de lo que yo hago en arte, que siempre hay una búsqueda con lo que yo trato de hacer en mis obras, con mis personajes, social, de educación, de conciencia, de cambio. Pues yo quería algo real, tangible, que me pusiera también en el campo de batalla a trabajar y ahí me llegó ese honor de ser parte de Save the Children y hemos trabajado arduamente durante la pandemia. Te hemos visto, te vi, tus fotos, vi una nota que me mandaron. ¿Cómo reaccionó esa pequeña hormiguita tuya, ese ser hermoso, esa hija? Porque yo me imagino que en tus proyectos ella te ayuda y te aporta. Sí, mi hija me aporta. Mi hija siempre está ahí hasta cuando yo me pongo a ensayar sola, habla sola en la casa. Ella va, mami, estás trabajando, estás ensayando. Yo, sí, mi amor. Y a veces se pone conmigo y nos ponemos como a crear y ella, y ella tiene lo suyo y ahora me dijo que está preparada para actuar. Porque cuando le hablábamos anteriormente que llamaban si queríamos ponerla a casting o algo. Mira la ella. Le pusieron una foto. Es verdad. ¿Qué edad que tiene? Maya tiene seis años ahora, pero desde los cuatro a ella como que me dan solicitado para hacer casting, cosas, y Maya siempre ha dicho que no, que no se sentía preparada. Ella decía que era después de los ocho, cuando ella estudiara, y se preparara, entonces nos poníamos a trabajar algunas cosas en casa y ella me dijo, mami, ya estoy preparada. Entonces ya ella quiere, quiere actuar tal vez en algunos proyectos específicos, porque la niña es piqui, mi amor. Ay, yo, mío. Es piqui ella. Venga acá, ustedes tienen una línea de pelo, ¿verdad? No, todavía, pero esa es parte de unos proyectitos que tenemos por ahí. Lo que pasa es que me visualizo viendo en redes sociales y pensé que habían hablado de eso. Sí, tenemos una línea, pero de una crema hidratante y de tratamiento para las manos y los pies, que es a base de productos totalmente orgánicos, naturales, artesanales, y es para el crecimiento de las uñas y la piel. ¿Y dónde tú estás vendiendo eso? Se me vendió todo, se me vendió todo, fue eso que me pasó, se me fue todo, yo estaba en Puerto Rico trabajando, tú sabes, y no tenía manera de bregar porque me llevé a la niña y me llevé al marido, que es parte del proyecto. ¿Cuántos años que tiene de casada? Háblame del marido, que tú como que todo lo de ella, artistas y música y películas. Tú sabes lo que pasa, que yo creo que el artista pierde mucho cuando pierde el misterio. Y es verdad, o sea, a mí el artista se me cae cuando me muestra mucho de su vida muy privada y por eso yo también trato como de recogerme un poco así. Pero mi esposo y yo tenemos siete años de casados. Sí. Ay, yo me empiezo. Es una pareja hermosa, siempre me saluda con agrado, siempre está apoyándote pero no arropándote. No. Eso es importante en una pareja, un apoyo y no que... No, y hemos decidido también trabajar en equipo. Él es mi manager, yo tengo agentes y él es mi manager y con él yo discuto lo que quiero hacer, por qué quiero hacerlo, lo hablamos. Hay cosas que son complicadas, tú entiendes, como toda pareja. Hay cosas que son complicadas, desde temas de desnudo, temas de... Tú sabes, esos temas que todavía en Dominicana a veces como que causan cierto tabú, pero nosotros hemos sabido sobrellevar esto y la relación y él es un gran apoyo para mí, es un súper papá, es un gran amigo que para mí es muy importante porque la relación no es nada más la chispa del amor, es también quién es esa persona al lado tuyo, si te agarra la mano y va para adelante contigo y eso es lo que yo creo que tengo con Edward. Tú que hablaste de amistad, me vino a la cabeza el nombre de un actor que no sé cómo lo soporta tan tremendo en las redes, te ha maltratado en las redes, ¿cómo tú soportas Josué Guerrero? Bueno, eso ha sido fuerte, déjame decirte, la gente cree que eso es un relajo, pero Josué y yo hemos tenido muchísimos pleitos en la vida real, desde yo no hablarle y él no hablarme a mí y borrar las cosas y después vuelve y lo hace, nada es una relación de aceptación de alguna manera porque tú lo amas, di la verdad. Claro que lo amo, nosotros tenemos como 16 años de amistad o 17, por ahí, todos mis amigos cercanos, toda la gente que tuve cerca de mí, tenemos muchos años de amistad porque es complicado, es muy difícil tener amigos en la industria, no debería ser así, pero es lamentable y lo he confirmado con muchos trayones, entonces mis amigos yo los cuido mucho, soy muy leal a ellos y ellos a mí. ¿Por qué te criticaron tanto en Shakespeare? Oh, en lo de Hamlet. Te criticaron mucho, quizás porque era una mujer haciendo ese papel. Sí, primero era una mujer haciendo de Hamlet, que es una lástima que se pensara así en ese momento, creo que ya la mentalidad es un poco más abierta, ese montaje de por sí era un montaje muy experimental, no era un montaje tradicional de Hamlet, de lo que es William Shakespeare y su puente está en escena, pero así como mucha gente criticó, hubo muchas críticas súper positivas, o sea, Alfonso Quiñones hizo una publicación maravillosa y tú sabes que fuera de eso, si tú aceptas las críticas positivas, tú también tienes que aceptar las negativas. Es como una frase que yo escuché a Tom Hanks decir el otro día, cuando te dan un premio, gracias, pero esto pasará, cuando te dan una crítica, gracias, pero esto también pasará, las dos cosas pasaran, mi amor, o sea, a mí me dan un soberano hoy y mañana se lo dan a otra, el punto es seguir trabajando constantemente. Ustedes ven porque ella me cae bien, porque yo he visto unos artistas que lo critican y se bajan a justificarse, eso es increíble. Pero Alfonso, el mismo Alfonso Quiñones, te voy a dar un ejemplo con Alfonso, que me parece como bien straight cuando publica, Alfonso me ha puesto críticas duras, o sea, Alfonso, si yo hago algo que a él no le gusta, él se lo coge personal, porque él no me lo permite, él no quiere, o sea, y me publica mi crítica, yo le digo, Alfonso, dale, no pasa nada, y así me publica un monstruo, este es un monstruo, o lo que sea que él pone, que no me voy a poner a decirlo, porque tú sabes, pero yo tengo que aceptarlo con amor, todo, porque todo esto viene y va, hoy la película del año o del siglo es el pasado mañana, entiendo, o sea, es el pasado de mañana y viene otra y otra y otra, o sea, el punto es seguir creando hasta que mi espíritu, mi alma, mi cuerpo, aguanten, que Dios quiera. señores, yo no quiero que me corten la entrevista y tenemos que hablar de qué está haciendo en el 2021, yo estoy preguntando hace rato en mi cabeza y qué es lo que él buscaba para Puerto Rico, porque la vi que subió varias historias, pero debemos hablar de esas más de 15 películas, de esas obras de teatro, de quién es tu director preferido, no me vengas con esa pregunta, y esa pregunta, esa pregunta no se hace, me gusta más trabajar con Wadis o con María Castillo, eso es muy feo de tu parte, me voy, no la dejen ir, son muchas, es que no sé en realidad cuál sería la pregunta adecuada, porque cuando hablamos de películas, por ejemplo, Carpintero, que fue, fue increíble la experiencia con Carpintero, ahora que ya terminó todo, porque cuando la gente me preguntaba en ese momento, yo estaba en una montaña rusa tan fuerte, que yo de verdad no entendía lo que estaba pasando con la película, te digo que nosotros duramos casi dos años de avión en avión, o sea, viajando con Carpintero a festivales súper buenos, ganando premios internacionales increíbles, yo tuve nominaciones espectaculares, o sea, para mí una nominación es un premio, déjame decirte, yo siempre lo he dicho, y lo he dicho en la alfombra roja de los soberanos, y lo digo en las alfombras internacionales, que me nominen al lado de mujeres para mí fabulosas, como la actriz de la mujer fantástica, o la actriz de Santa y Andrés, una película cubana increíble, eso es un honor, tú entiendes, al lado que me pongan en listas al lado de Penélope Cruz, eso es, ¿de dónde tú vas a soñar con algo así? En un punto de tu vida, cuando nosotros estudiamos teatro, eso no existía, esa posibilidad en Dominicana todavía no existía, porque el cine todavía era mucho más localista, entonces hay una generación muy bella que está surgiendo ahora, y me incluyo en esa generación de creadores que quieren contar historias sin miedo, primero, historia de identidad, historia de verdad, sin miedo, y nada, qué lindo ser parte de esta ola que apenas está empezando y que está abriendo puertas para generaciones que vienen realmente después de nosotras, esas son las generaciones que van a disfrutar todavía más de esto. En la película que estaba con Vicente Santos, Cocote, también ganadora, recorrió parte del mundo. Hubo una noticia, Cocote ganó cuatro premios simultáneos en diferentes partes del mundo en un mismo día, eso fue, eso es increíble, tú me entiendes, y ganamos el Science of Life, que es un premio súper importante en el festival clase A de Locarno, y ese fue el primer premio para Cocote, y Vicente y yo estábamos ahí y fue espectacular, o sea, Adrián Brody estaba en el público en ese momento, es una cosa, eso era algo como que nunca nos lo íbamos a soñar y uno casi no lo, no lo habla esto, pero, pero es importante que se sepa que vale la pena el esfuerzo y la espera porque estamos hablando de que Vicente tiene desde los 14 años esto, yo tengo desde los 16 en esto, no voy a decir mi edad actual, pero tengo unos años, jovencinos, porque te buscan tanto, ¿cuál es esa Judy? Ay, Rafaela, Rafaela, sí, esa es la película en la que yo estoy, que es fea, yo la vi, dije, ay, pero parece un marimacho, Judy, ¿qué fue? Dime Jenny, dime Jenny, explíquenme esta mujer, por favor, pero, pero dime, dice que es fea, dijeron que es verdad, los muchachos dijeron que es verdad, gracias chicos, Dios los bendiga, a todos, me encanta, me encanta, porque ese eres tú, si es otra diva, ella es una diva, hágamele un cloclo, yo no soy una diva, tú eres una muñeca, si es otra, dice, este papel yo no lo quiero, en realidad, lo rechazan por ser así, tú estás loca, tú sabes que esa es una idea original mía, esa es una idea original mía, mientras yo estudiaba comunicación social, empecé a leer noticias, de Colombia, y empecé sobre la delincuencia juvenil, y eso como que me despertó el gusanito, para investigar sobre la delincuencia juvenil, en Dominicana, y a partir de ahí, de una investigación mía, como de dos años, surge Rafaela, ella es de capotillo, y nada, nueve años para poderla hacer, pero la hicimos, y ya ganamos nuestro primer premio internacional, de fondo, en el festival de Panamá, de primera mirada, y estamos terminando, para sacar y estrenar, como va, este año, entonces, no, yo creo que el trabajo del actor, es la constante transformación, el constante dar, sembrar, cultivar, cosechar, y tratar de revolucionar, el lugar donde tú estás, porque si no, ¿para qué haces arte? Nada más para ganar dinero, no tienes ningún, no tienes una función real, en la vida, tú no vas a sanar, el hambre mundial, ni la contaminación ambiental, entonces, tu único logro, a través de tu trabajo, artístico, de tus historias, de tus canciones, es tratar de concienciar, sensibilizar, revolucionar el espacio, donde estás, a dar un espacio, para el diálogo, y eso tal vez, llevar a cierto cambio, o sea, en todos los países, desarrollados, industriales, el arte es un arma, un arma poderosa, así como la comunicación, y el periodismo, el periodismo, es el cuarto poder, la voz de los que no tienen voz, el arte también, entonces, si en Dominicana, no lo usamos de esa manera, nuestro país nunca va a crecer. Señores, esta mujer dice las cosas claras, yo le tengo una pregunta, y quiero saber, si ella se ofendió, se enojó, porque cuando yo le hice una pregunta, ese año, ella había ganado, señores, actriz del año, en teatro, en cine, en premio soberano, ganó premio Ciri, como actriz, o sea, yo no creo que, que ella ha llegado a su boom, pero, porque le vienen muchísimas cosas, pero ese año, todo era Judith Rodríguez, y yo, te comparé con María Castillo, y te me enojaste, y me dijiste, no, todavía, espérate, no, yo no me enojé, porque María es mi madre teatral, y María sabe que yo la amo, y mi mamá sabe que yo la amo, como madre a María Castillo, lo que pasa es que con María Castillo, no hay dos, o sea, yo no me, yo todavía, hay otras cosas que yo admiro de María, que la gente no conoce, porque son cosas de quién es María, como persona, y María es muy única, y yo soy, yo tengo algo de ella, como, desde estudiante, que ella iba a verme, a ver mis exámenes, y me ponía yo súper nerviosa, pero al conocerla, yo entendí, como es que ella y yo tenemos cosas en común, y una de ellas es que somos raras, o sea, que somos diferentes, y a ella le encanta la rareza, y a mí, de ella, pero María Castillo es María Castillo, y yo soy yo, Judith. pero eres una primera actriz, ay, 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 no, pero todavía, sí, tú eres como lo es María, como lo es Carlota, como son otras actrices dominicanas, que nosotros nos sentimos súper orgullosos, de tenerlas, ¿qué será brevemente para ti? wow, yo en este año, estoy en un proceso de creación, por eso te dije, que estoy recogiéndome un poquito, tratando de enfocar las energías, y quiero crear un proyecto, que probablemente dirija, dirija yo, que estará mezclado con la música, también, el año pasado grabé seis canciones, que escribí, y las produje con Medio Piqui, y José Andrés Molina, y eso será parte de un proyecto, que estoy en eso, en escribir, hay un estreno, de un documental que dirigí, que se llama, de niña a niña, que lo dirigí, gracias al apoyo, de Save the Children, que habla de la desigualdad de género, estamos viendo cómo vamos a estrenar, porque mira lo que ha pasado, con las nuevas medidas, y vamos a estrenar el 19 de enero, pero bueno, mira, mira toda esta situación, y estamos terminando la post de Rafaela, y estrenamos en el Festival Internacional del Nuevo Cine y Benoamericano, un docudrama que yo amo, donde soy, gracias, o sea, tengo el honor de ser la protagonista, dirigido por Rolando Díaz, un gran maestro y director cubano, así que si el COVID, y el tema este de la pandemia nos permite, estaremos en marzo, estrenando en competencia, selección oficial, Dos Siete Ausencias, que es la producción de Alfonso Piñones. Bueno, Judith, muchísimas gracias, por estar en fiestas y personalidades, yo le dije a mi productora, que no iba a faltar más tiempo, para preguntarte más cosas, los documentales que no hablamos, y tu experiencia de trabajo con mucha gente, pero nada, viene otro programa, no sé cuándo, vamos a hacer una parte dos, pero de verdad, que bueno, bueno, tuvimos la oportunidad de verte dando talleres a jóvenes, son muchas cosas, que yo creo que no sé de dónde sacas tanto tiempo, pero qué bueno que lo sacas, gracias por estar en fiestas y personalidades, muchísimos éxitos, a ti mi amor, y me tienes que dar una técnica, de pelo, de la crema, fui yo misma que me peiné, porque no había espacio en mis rizos, y me arreglé yo misma hoy, pero nada, hacemos un tallercito después, el tallercito, el tallercito,